La sexta carrera La sexta carrera En la recta final Enseña el camino el 12 Nuestra Reina Corre con la cabeza de ventaja Viene ganando terreno en el medio Alcanza y domina el número 11 Punch of Guam A medio cuerpo por el lado exterior Lo viene haciendo el número 13 Noche Alegre 70 metros para el disco El 11 Punch of Guam Varios cuerpos de ventaja Y cruzaron el disco Para el mundo Arquitecto Y cruzaron el disco Enseña el camino el 13 Y cruzaron el disco Gracias. Gracias.